3-1, y por qué te digo, vamos a decir, sí, pero Paraguay es un equipo difícil, sí, Argentina también lo era, y sin embargo, en su casa, entramos pateando la puerta como dueños, entonces, tenemos la capacidad, si no nos concentramos y no estamos todos positivos, no vamos a hacer que ese positivismo se irradie y se sienta, y esas ondas, porque para mí, sí tiene que ver mucho la parte espiritual con lo que los seres humanos proyectamos, o con las acciones que tenemos, entonces, si los jugadores están en sus redes, en su familia, y están viendo comentarios positivos, y marcadores que, si bien es cierto, son difíciles, pero que a la vez son un reto para ellos, dicen, wow, o sea, la gente tiene fe. ¿Eres afín de algunos de los jugadores? Bueno, yo conozco, Pana Pana no, pero sí me he escrito con Enner, me he escrito también con Antonio. Va en titular Enner ahora. Sí, va acá. Con Antonio Valencia, wow, qué nivel, Mirena. No, no, son sus fans, y ¿sabes cuándo los conocí? Cuando escribí esta canción, tuve la oportunidad en el mundial anterior de ir a cantarles, antes de que se vayan, en la casa de la selección. ¿Y cómo se portaron? Entonces, fue increíble bailar. Son vacancísimos, entonces, ahí como que pude conversar con algunos, y la verdad que es increíble poder estar con ellos, que son unos ídolos para todos nuestros países.